Gracias Chile, todo esto gracias a ustedes que me hicieron ponerme acá arriba hermano Trueno triunfa de esta manera en Viña del Mar y se gana una gaviota de plata Pues en donde muchas personas estuvieron por ahí emocionándose en el momento Que Trueno pasa con su papá a cantar el estilo Friar Style La verdad es que le salió súper bien y la gente pues se prendió en ese momento en ese conciertazo Y pues sí la verdad es que estuvo triunfando demasiado Trueno Y que la gente se emocionó demasiado la manera en la que estuvo interpretando ahí al lado de su hermano y al lado de su papá Pues ahí se encontraban conviviendo juntos en el escenario y que él estuvo dando por ahí Pues al ganador que es a su hijo Trueno y pues se ve que lo apoya demasiado Se ve que pues los dos son gran artistas, son artistas Así que aquí se los dejo y ve aquí pues la gaviota de plata que estuvo ganando Trueno en Viña del Mar Siendo tan joven, triunfe en este escenario Gracias Chile Queremos que alguien especial te entregue lo que la quinta está pidiendo Para Trueno Gracias Chile, todo esto gracias a ustedes que me hicieron ponerme acá arriba hermano Así que pues la verdad pues esa gaviota de plata más bien la de oro pues será para Peso Pluma Porque como ustedes saben que se armó todo un escandalazo por ahí en muchos comentarios diciendo que pues Peso Pluma Rechazó estar en Viña del Mar y que pues según ellos no querían a nadie de polémica Y pues a Trueno eligieron con que pues él se hizo viral pues de polémica así que pues no los entendemos Pero que bueno que Peso Pluma haya rechazado esa invitación, que los haya rechazado y que no haya ido a ese festival Y a ellos no les quedó de otra que invitar a Trueno obviamente en ese festival Le debería dar un poquito de vergüenza a Trueno estar ahí La verdad es que él hubiera hecho lo mismo, no aceptar esa invitación Pero que opinan ustedes al respecto acerca de esa presentación que estuvo haciendo Peso Pluma Cantar Mami Chula Que yo creo que es algo que pues todos esperaban a ver la reacción como cantaba Peso Pluma Este, Trueno en ese momento ¡Gracias!